La experiencia Muchos van a decir como es que la gente llega a niveles bastante altos La experiencia Como 200, 250 Incluso 300 y ya Muy allá y lejanamente 300 y 400 Para los que no sepan en el KR Es más fácil farmear experiencia por el tema de que hay un buff que les da 100% adicional Y bueno, osea wow Si bien en algunos iconos de la parte superior que tienen esa bonificación Y bueno, en el KR es bastante normal que tengan esos niveles Pero acá en estos no tenemos ese beneficio Como ya saben algunos cybers y ese tipo de cosas Por estar, ser premium o VIP Por así decirlo Ahora Como saben para farmear experiencia se necesita la medalla de 100%, la normal El buff de cascada Y la resonancia Eso es lo más básico Para que sea superior Por lo mejor hay que usar el ticket de entrenamiento del gremio Esto se compra Y es un 50% adicional Muy aparte que pueden poner en gastes Pero eso sería Temas de enfrentarse a Barrer el escenario por completo Por ejemplo Como están viendo en el video Estoy yendo en el lugar donde más se farmea la experiencia Más conocida En ciudad Es más conocido acá farmear por el tema de que Dependiendo de la cantidad de criaturas que maten Y el poder que tengas Puedes ganar mucha experiencia Es por decir Yo ya hace tiempo he hecho videos de cómo farmear la experiencia Eso depende de tu daño Por ejemplo Si tú tienes un arma más 11 Y le pegas a una criatura Con un poder de un golpe bastante fuerte Taca cierta experiencia Pero si tú tienes un arma más 12 O full en gastes de puro daño Realmente Va a dar una experiencia bastante grande Así que Como acá hay muchas criaturas para atacar Pues es el lugar más recomendable Por otra parte Algunos farmean aún así laboratorios Pero Lo incómodo es que en laboratorio Tienes que ir en solitario Cuando vas en solitario Y vas con el buff Te da más ataque Y al tener más ataque Te da más experiencia En este caso Estamos aprovechando Usar una entrada Y sacar bastante experiencia Ahora Si hay un evento de x2 de experiencia Ahí sí se va a aprovechar bastante Como van a ver en el resultado del video Se gana bastante experiencia En total como unos 100k a más Depende del rendimiento del equipo Y bueno Si es que ustedes Barren bastante rápido Con una habilidad Este pueden gastarle Experiencia en las A En las En los C Y por allí Algunos avatares Eso depende del personaje Si ustedes se engastan Y todo en experiencia En este caso Aquí no funciona Dado que Si tú no matas Las criaturas No vas a sacar experiencia Así que acá Para ganar experiencia Si o si El personaje tiene que Estar rindiendo Bastante en daño Y bueno En parte Es el lugar Bastante bueno Para farmear Muchos saben que Acá La gente está Subiendo de nivel Y se sube bastante bien Ya les digo Por el tema de que Como voy en resonancia 267 Wow Es bastante Yo les digo que Acá es el único lugar Donde puedo subir Porque Para subir Wow Se demora bastante Si no hay evento De por 2 o por 3 O medalla de 200% De experiencia O más Ya Una duda De que siempre tienen Drago Este Funciona solamente Una medalla de experiencia O pueden ponerle más Este Siempre Para todos Esta es la duda Que siempre me pregunta Solamente funciona La medalla De mayor valor Es igual que la de Drog Si es de 50 50 es lo máximo A menos que haya una moneda Que de 100% de Drog Esa funciona mejor Ahora Para Que sepan También funciona eso En la medalla de experiencia Si es de 200 Esa funciona Solamente en el caso Que diga Acumulable En otras Medallas Que dicen 50% Acumulable por 5 Si tiene 5 250 Es solamente el caso Donde se puede Sumar las medallas Solamente está siempre detallado Ya Eso entre otros Tipos de objetos Que pueden darle experiencia Si es que tienen Allí el traje de bodas O el traje premium Bueno Esas son formas De tener una experiencia adicional Pero Esa es la forma más Normal Que sacan experiencia Y Con un poco de suerte Si van En este caso Al laboratorio Pueden salirle En individual Como algunos hacen Pueden Este Sacar Este Una misión aleatoria Y sacar un poquito Más de experiencia Pero Más en ciudades Para sacar Pura experiencia No para Para farmear Se puede farmear Algunos polvos Y si tienes suerte Algún objeto Una piedra valiosa Te puede salir Y bueno Ahora otros casos Vamos a poner En las circunstancias En este caso Ciudad Es bueno Cuando La voluntad Es escasa Por ejemplo En este evento Es experiencia por dos Y voluntad Ilimitada En caso que no tengas Grupo Y eres independiente Puedes optar En ir al escenario De ad Es bastante rendible Siempre y cuando Lo pases En un minuto O menos Bueno Un minuto treinta Para algunos A menos tiempo Mejor Por ejemplo Si tu vas al laboratorio Y te demoras Tres minutos Ganas Setenta y siete Caca de experiencia Y Si vas al laboratorio O bueno Si vas a Estar al escenario De ad Dire Este Ganas Veintitrés Te demoras Un minuto Aproximadamente Por des Ganas En total Este Sosenta y seis Que ca Aproximadamente Pero La ventaja Es que Obtienes Ede Como no funciona El drog Yo recomendaría Que pongan Allí Ede Porque Se farmea Bastante bien El Ede Y Las piezas También O sea Ganas Un poco De experiencia Bien Y también Ede O sea Laboratorio Si que siempre Es para obtener Bastante Ede Farmear Dinero Vender Los polvos Y obtener Ganancia Ciudad En cambio Es full Experiencia Y El escenario Siempre Es optable Para ambas Cosas Dado Que el caso Sea En el escenario Sea Por dos Allí Es bastante Rendible Ya que Obtienes Ganancia Así que Bueno Es uno De los trucos Más Normales Para los Que quieren Farmer Experiencia Y subir La resonancia A niveles Bastante Epicos Como 250 Wow A más Por el momento Es lo que mejor Les digo Y bueno Espero que esto Les ayude Y hasta la próxima Muchachos Nos despedimos Y gracias Por estar aquí Conmigo Chau 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 Chau